Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Bala perdida alcanza la pierna de un niño de 7 años en Santiago. Un niño de 7 años de edad resultó herido de bala en el sector La Llaguita de El Ejido, Santiago. Hugo Antonio de la Rosa informó que la bala perforó la pierna izquierda del niño, que no fue identificado, cuando el infante se encontraba con su padre bañándose con un tubo de agua la noche del martes. Un tiro, estaban tirando un tiro ahí atrás, y aparece un tiro ahí y le pasó el piecito en el niño. ¿Y que eso es todos los días? Todos los días, eso es todos los días que vienen ahí a hacer un tiro, es un campo de tiro que tienen ahí. ¿Y la policía? Bien, gracias, ellos no se acercan para acá atrás. Aquí nada, la policía nada más pasa cuando hacen un revu grande, nada más. Después de otra forma no pasan para acá atrás, ellos llegan ahí al año, porque hay que estarlo fuera ahí. ¿Y entonces tú me dices que todos los días? Esos son todos los días, todos los días que vienen a estar probando pistola ahí, todos los días. Aquí no se cesan, los viejos de aquí no cesan aquí. Yo mismo no vivo aquí, pero yo vengo viajando nada más a mí, y cada vez que vengo aquí es el mismo problema que me dicen, es el mismo problema. ¿Entonces el niño, me dicen, el estado del niño está fuera de peligro? Sí, está fuera de peligro, porque ahí le pasó el pie, le pasó el tiro. ¿No hay nadie detenido? No, no. ¿No han venido a investigar? Yo no ha venido nadie aquí. Y en el hospital el niño está ahí. ¿Siete años tiene niño? Sí, un niño pequeño, imagínate. Estaba con su papá ahí bañándose ya que se iban a acotar. ¿Entonces quiere que la policía venga? Claro, que venga y me instiguen eso, porque tú me voy a dar un tiradero de tiro. En un campo de tiro, tengamos la llacuita allá. Entonces tú, un desorden que es aquí. Muchas gracias. ¿Cómo me dijo que se llamaba él? La llacuita de elegido. ¿El hombre sí me dijo? Jugo Antonio de la Rosa. Estaban tirando tiros para allá atrás y apareció un tiro y le pasó por el piecito al niño, narró. De la Rosa denunció que el uso de armas de fuego en el sector es frecuente y que las autoridades no toman las medidas pertinentes. ¿Eso es todos los días que vienen ahí? Eso es un campo de tiros que tienen. Aquí la policía nada más pasa cuando se arma un rebú grande, apuntó. Hasta el momento no hay detenidos, mientras que el herido se encuentra fuera de peligro en un hospital de la ciudad de Santiago. Tratan de robar la cartera a la esposa de Miguel Vargas Maldonado en un aeropuerto de España. España, un desaprensivo trato de asaltar a la esposa del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, Angelita García E. Vargas, en el aeropuerto de Barajas, España. El hecho ocurrió cuando ambos se encontraban en el área de devolución de impuestos de la referida terminal aeroportuaria. Un testigo que se encontraba en el área contó a CDN que la dama estaba acompañada además de otras dos personas cuando el desaprensivo se abalanzó hacia ella arrebatándole su cartera. Asimismo, la fuente indica que la seguridad del aeropuerto reaccionó inmediatamente. Puedo apresar al ladrón y devolver la cartera a Angelita García de Vargas. La fuente indicó que había vistos a otros dominicanos en la fila de abordaje, entre los que están el jurista Cándido Simón. El jurista indicó que viene de regreso en labores académicas en las universidades de Salamanca y León, en contacto con CDN, pero no quiso referirse al incidente. Desde el Partido Revolucionario Dominicano se había informado que Miguel Vargas Maldonado se encontraba en Suiza. Allí participó en una reunión del Consejo de la Internacional Socialista, que tuvo lugar los días 6, 7 y 8 de este mes. Según había informado el PRD, el día 6 de julio Vargas Maldonado asistió al encuentro de trabajos del presidio, en su condición de vicepresidente mundial de la organización. Además, participó de las sesiones del Consejo en la sede de la Organización de las promoting las teletas del Consejo en la Sede de la Biblia.